que vamos a poder enfrentar el año 2023 sin tener las dificultades que se tuvieron en este año, con una distribución más equitativa. Por el momento nuestras fuentes siguen siendo principalmente el cuchillo, de la boca actualmente estamos extrayendo 800 litros por segundo hacia la planta potabilizadora de la boca, pero estamos sacando 1.700 litros por segundo hacia San Roque, es decir, de la boca actualmente estamos sacando alrededor de 2.500 litros por segundo, ¿y por qué lo estamos haciendo? Porque la boca sigue recargándose y de esta manera estamos protegiendo un poco la recarga de Cerro Prieto. Esta situación son variables, no tenemos una regla que permanezca todos los días, sino día con día, según las lluvias, la entrada de agua, la salida de agua, la demanda, estamos haciendo variaciones.